Un accidente vehicular en el tramo carretero Tuxtlachico-Tapachula, a la altura del kilómetro 10. El percance dejó como saldo un motociclista sin vida y dos personas más lesionadas, entre ellas un migrante que caminaba a la orilla de la carretera. Sobre los hechos, se informó que el motorista, quien fue identificado como José Saúl N., de 27 años de edad, con domicilio en la segunda sección de Mediomonte, municipio de Tuxtlachico, viajaba acompañado de un menor de edad, los cuales se toparon de frente con un grupo de migrantes que caminan sobre la cinta asfáltica y atropellaron a un masculino de nacionalidad venezolana, el cual responde al nombre de Carlos Luis, de 23 años de edad, quien resultó lesionado, así como el menor de 11 años, de nombre Abraham N., mexicano, el cual viajaba en la motocicleta involucrada. Las víctimas lesionadas fueron trasladadas a un hospital por elementos de protección civil, mientras que el motorista sin vida fue trasladado al servicio médico forense por personal de servicios periciales. Por su parte, las autoridades policíacas realizaron las diligencias correspondientes para su esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón. ¡Gracias!